muy buenas pues quería empezar el vídeo con la gopro misma bueno el vídeo entero este es con la gopro para lucir el audio la calidad de imagen el cómo pasa de sombra a luz llevo con la gopro 8 más o menos dos meses o así dos o tres meses me la he llevado a unos cuantos sitios he podido probarla en condiciones de todo tipo cámara lenta a oscuras de día esquiando en un viaje con amigos así de primera las cosas que más me han flipado de la gopro es evidentemente la estabilización me parece espectacular que pueda correr así y sea perfectamente estable y la calidad del audio me esperaba el audio pues pensaba que iba a ser guay que iba a estar bien pero pero bueno qué quiero decir que tampoco pero bastante bien o no mira qué delicia donde estamos ahora mismo que nos hemos hecho aquí unos giritos por el powder bastante bien también tal y como dije en el vídeo que hice comparando la giro 8 con la gopro max me parece un puntazo el modo automático que hay en el time world antes había que ajustarlo en por tres por cinco dependiendo de cuánto querías acelerar el vídeo es como no sé cuánto quiero no sé si voy a estar en el coche cinco minutos con la gopro y puesta pues si voy a estar 25 entonces el modo automático puntazo check it out y por supuesto va como muy mano a mano el que el hyper smooth 2.0 que le han puesto a la giro 8 que es mega suave eso combinado con un vídeo a 240 120 fotogramas por segundo y que el vídeo esté perfectamente estabilizado a pesar de estar corriendo a lo mejor estar que escándalo los pájaros antes para grabar a 240 fotogramas por segundo la giro 7 había que tenerla quietísima parada o en un trípode o algo así porque es que si no sea el temble que si luego lo ralentizas pero se veía el el temble que ahora está a 240 fotogramas por segundo y super smooth que más quiere y ahora que lo estoy viendo aquí que se me estaba olvidando lo único que he hecho en falta de verdad de verdad es un poco mejor low light performance que grave y oscuro y en zonas un poco más tal tenues y se vea bien por favor en el grano se ve el ruido y tal como bueno no me enrollo más os dejo que sigáis viendo ahí el el montaje chulo chulesco y thank you me he hundido entero joder buena lluvia y ah 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 y ese es el vídeo que no es una review súper técnica ni voy en mega detalles sobre especificaciones así más sino una especie de recopilación de los vídeos que he hecho estos dos o tres meses con la cámara bueno explicando un pelín pues las cosas que me han molado y tal pero si os gustaría una review un poco más técnica de la gopro que la llevo encima todos los días y no salgo de casa sin ella estaría encantado en hacerla también digo a lo mejor no les interesa tanto así que nada si os ha molado el vídeo apreciaría muchísimo que suscribirse a mi canal voy a poner las pilas una vez voy a subir regularmente y a ver si es verdad pisado gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente y y